Necesito olvidar Mejor no yo si le he decidido Porque yo no puedo vivir Como estoy tan vivo Y me acabo volando Como se van a poner A mi mujer que yo y yo Siempre recordaré Aquellos somos seres Que guardan el culo Que nos digan es fiel A veces yo quisiera Reír Tu cara Encajada No me hagas manjarada Desde el sol 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 Amor Te va a servir También Me voy a sentir Y el sol Y el sol Seguirá Y el sol Seguirá Encajada en el culo Que nos digan es fiel A veces yo quisiera Reír Encajada en el culo Encajada en el culo Y el sol Y el sol Seguirá Encajada en el culo 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 Y el sol Encajada en el culo Encajada en el culo ¡Woo!